Entonces, dijo, el último día que venga, voy a revisar un milagro. Y cada día se venía gente de todos lados, ¿verdad? Pero el día 13 de octubre, llegó gente, pero por de todas las 70 mil personas llegaron a ella. Fue llegando desde la mañana, muy temprano, está ahí esperando, a las 12 del día se aparece, y empiezo a hablar con los niños, y en ese estado esperando, empezó la danza del sol. Entonces, yo la vi en Coñas, en Atlanta, es hermosísimo, es hermosísimo ver cómo era el mundo.